Bien, acércate y apúntate mi crema, en trocos celos subir las banderas Puedo sentir en mi hebilla tus caderas, puedo sentir lo que deseo y me deseas Algo sensual me dio la madre tierra, diosa de ébano tú haces que me pierda O sin mentiras, sin contemplaciones, haces que pierda el norte y los papeles Quizás será tu belleza infinita, tu chulería que muchas imitan Será tu sangre, que a mi me invita, piel de canela, buen modernita Somos adultos, yo tengo lo que quieres, que mala noche, hazme que reviente Es lo que toca, como esta espíritu, yo soy tu G, pero también tu gentleman Suda la pista, provócame, tu intimísimo y yo Calvin Plain Ven a lo oscuro y piérdete, pero esta noche, demuéstrame Y si ya quieres ver, sí a mi mutual, foca al mundo y hazme un sentido Estamos solos un día, Dios a Eba, el fuerte, feliz Eres bonita, eres sensual, tu movimiento, tu forma de bailar Hay un secuestro, nada usual, yo pagaré con creces tu fianza Tantos años no los desperdiciaste, tenía que pasar para encontrarme No te miento, yo te comparto, el rap y tú provoca mi infarto ¿Cómo te sientes? Dime, ¿te sientes bien? Siéntate aquí hasta el amanecer Como Jessy B, seremos una clave, solo estoy yo, la noche igual está Firmé mi sentencia de muerte, al diablo mi alma entregué Dime mi nombre con la boca llena, la joya me gusta, nena Mata de celos, la discoteca, tus ojos negros la luna refleja Naciste bella, mi negra bella, yo soy tu cielo, tu eres mi estrella Si quieres venci a mi, fuecalme y agave, yo sé que estamos solos Solos, oh, 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 oh and I Pastor John Muñoz Gracias por ver el video.